Sí, la verdad que es complicado estamos, pero bueno, los 95 años son buenos, así que sigamos cumpliendo años, está bien. Emir, bueno, sabemos que no se puede hacer ninguna actividad, seguramente ustedes ya tendrían algunas actividades previstas, pero por esta situación no se hace nada, habrá que esperar que pase todo esto, ¿sí? Sí, correcto, estamos esperando a ver qué decisiones toman y que pase todo esto. Emir, sí. ¿Cómo, bueno, una situación que complica todo? ¿Qué novedades tiene? ¿Cómo está trabajando el club por esta situación? Digo, teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado el torneo de la Liga, los chicos estaban, los niños, Fanto Juvenil estaban ahí por comenzar, Belgrano estaba en el torneo federal, ¿cómo se vive desde el club esta situación, Emir? Sí, miré, un año muy atípico, que no esperaba, nadie esperaba esto, ¿viste? Estamos esperando a ver, para empezar de vuelta, porque ganas tenemos. Lo que pasa es que hasta que no lo den libertad, no podemos hacer nada. Emir, ¿cuál es la situación de los jugadores? Bueno, si ellos sabemos que cada uno está en su hogar, tengo entendido que solamente hay uno aquí en Vicuña Maquena. Exacto, está el Cristian nomás acá, los otros muchachos ya han ido a todas las casas de ellos, hasta que les avisemos que vuelvan, o sea, que se enteren ellos. Claro, es decir, cuando se tome una determinación si esto prosigue o no, y vayas a ver si es que prosigue, ¿no? Sí, las cosas se abren mucho, lo que pasa es que nada está todavía dado, ¿viste? Alguien dice agosto, 8 septiembre, se va a jugar un torneo muy cortito, pero en realidad todavía nada positivo, nada disto ya. Claro, ustedes están dispuestos en la continuación, porque se decía en un momento de que, bueno, de arrancar allá por esa fecha que usted acaba de contar, podría haber tres definiciones. Por un lado, preguntaron a los clubes si querían seguir, por otro lado, ha sido un campeonato nuevo. Begrano, ¿tienes ganas de seguir? ¿Está muy complicado económicamente hoy? Sí, en día estamos complicados como todos, porque al no haber nada que se pueda recaudar, ni ningún tipo de plata que nos entre, estamos todos complicados. O sea, no es fácil. Jugar, todos queremos jugar, o sea, todos queremos estar siempre en competitivo. Emil, bueno, y en lo que respecta a la parte de obras, se ha parado todo. Si bien te hablamos de lo deportivo, los jugadores están a la espera, el club está cumpliendo, y en lo que tiene que ver con obra, hay que esperar que también todo esto pase, ¿no? También en las obras, se han parado, viste que estamos con la tribuna visitante y se paró, y bueno, en lo demás estamos esperando que se larguen todo. Todo se va a seguir, ¿no es cierto? Pero hay que esperar. Sí, hay que tener paciencia, que a veces no es fácil, ¿no? Porque, bueno, el club también debe pagar lo que tiene que ver con la gente que está trabajando todos los días, además el tema de electricidad. Tenemos la luz, tenemos el pellago a fumar, y se suma mucho. ¿Cómo se hacen esos casos? Mira, hay gente que colabora, se le ha pedido a los papás que paguen. Por el momento estamos, uno y otro ponemos un poquito, pero somos pocos, somos pocos. Lo están solventando de jerarca del club. Somos como dos, tú digo lo que ponemos nada más. Claro, sí, sí, es muy poco. Y es mucho el gasto, fijo, pero son pocos los que... Sí, tenés, tenés gasto, sí. Claro, claro, claro. Por último, Amir, ¿estaba previsto alguna actividad en esos 95 años del club que los agarró así en una situación tan complicada? Sí, teníamos, teníamos hecho, digamos, un baile y todo, cena, pero bueno, todo se complicó, así que... Vamos a ver qué pasa cuando empecemos de vuelta y si podemos organizar algo. Bueno, la verdad que el otro día estuve hablando con el presidente Huracán de la Uglace, donde decía que él también tomó un club bastante complicado y que se basa en lo que pudo conocer de Belgrano, conociendo la historia, bueno, tanto tiempo parado y hoy ver las interacciones y dice mi meta es seguir un poco como está este club aquí en Maquena. Fueron palabras de Miguel Vinicki, ¿no? El presidente del club Huracán de la Uglace. Sí, escuche, escuche. O sea, creo que eso es bueno porque, bueno, después de esta reanudación de mucha gente que ha puesto sus horas de trabajo, sus granitos de arena para que el club estuviese como está hoy, ¿no? No, y todos estamos con ganas de seguir, o sea que la comisión va a seguir la misma, está con fuerza, o sea que esperando nomás que Dios quiera que se solucione esto.